Y contento por el resultado, ir perdiendo 2 a 0 y empatar aquí a Pumas es difícil, complicado. Nosotros lo pudimos hacer a pesar de que por ahí teníamos gente acalabrada, teníamos gente con mareo, con amiones que tuvimos que salir así. Pero a veces sí, eso lo pudimos. Nunca dejarse caer, luchar los balones a muerte, incluso si lo estábamos acalabrando, de refuerzo de la cancha, es muy válido. La venida de la capital fue más que nada por integración. Ellos no me conocían, los dirigentes nos dieron a la universidad, el 24 días se había en centro de capacitación, lo aceptamos. Creo que los 5 días que tuvimos acá nos saludaron y eso es meritorio porque dejamos la camina en Cancún, estuvimos lejos, encerrados y creo que todo esto al final lo supimos valorar para ser por parte. Fíjate que el Atlante nunca será por el siglo, o sea, hace muchísimo tiempo una normística de este flipo es pelear los partidos, jugar más adultos, amigos, pero eso. A pesar de que íbamos perdiendo 2 a 0, o que íbamos perdiendo 2 a 0, jamás bajamos los brazos e intentamos por todos los medios de recuperarnos y afortunadamente lo pudimos hacer. Nosotros, te repito, tuvimos mucha actitud, nunca fallecimos dentro de la cancha, siempre con la confianza de nuestro juego de ir al frente y pudimos conseguir ese empate. Si bien es cierto que Atlante puso un equipo Fabián, creo que esos 5 minutos que nosotros nos concentramos, nos aprovechamos muy bien, en la primera división no puedes desconcentrarte ni dejar que el rival tome la iniciativa tampoco, y bueno, no se empataron y creo que vamos a seguir con la buena iniciativa. No estamos cansados, igual el memo me decías acá y está bien, supuestamente el técnico y el puesto en el postre. No estamos cansados, igual el memo me decías acá y está bien.